Hello Turis Hoy vamos a ver Star Wars No sé qué carrizo hay de Star Wars No quise ver Que me spoilearan por allí Así que voy así como que No sé nada, voy a ver y ya Si vieron el video de ayer Que me imagino que lo vieron No sé si está ligado con este Este va mal de la garganta, no es que esté hoy mejor Hablo muy raro de verdad Me duele un poco Me mandaron unas pastillas que son Se toman una cada día Ayer me tomé una y pude cenar Y se me quedó La tarjeta Y estoy grabando con el teléfono Por eso es que salió al revés El nombre de la medicina No hablo Como que al 100% Y esto tiene una mala calidad de sonido Pero vamos a ver como lo hacemos No quiero dejar fuera Porque usted sabe que esta familia Es fan de Star Wars Y entonces Ay no se caigan turistas No quiero que quede esto fuera del vlog Mira, mira la camisa de balcitos Ahí va, que se está moviendo Mire De Lego, Star Wars Y mi esposo Y yo Somos puro fan de Star Wars Ustedes ya vieron Ustedes ya ven Y el sable Y el sable No, aquí no Que te va a dar en el ojo Es chiquito El carro No, es chiquito el carro No puede Va a pegar el techo Y llevar el sable Obviamente Para Mientras que esperamos ahí Y la función comienza a la una de la tarde Vamos a ir a almorzar Porque queda en la otra ciudad O sea, en una ciudad más lejana Que se llama Puerto la Cruz Es la tercera ciudad más lejos de nosotros Pero el semáforo aquí Es la tercera ciudad más lejos de nosotros Vivimos en Barcelona Estamos pasando cerca de la Echería Ahora vamos a la ciudad de Puerto la Cruz Al cine Porque el cine de Barcelona Creo que no está funcionando Porque se incendió el centro comercial Vamos a poner que se viene Si no hay mucha cola Comprar van a la papa y la zanahoria Ah, sí, por favor ¿Comprar qué? La papa y la zanahoria es la cosa Si no hay cola La papa y la zanahoria Para la ensalada de Navidad Ok, hoy es 22 de diciembre 23 23, perdón Gracias por la corrupción Fui con la señora Fui con la señora Estamos viendo tres días tarde Ok Ivancito No deja de repetir Que porque yo fui a trabajar en una boda El 19 que era el preestreno Y el 20 que era estreno O sea Que porque agarré bodas ese día Entonces Pero ve rapidito No sé No sé No sé de cola Si ves una fruta buena Me traes fruta buena Llegamos al cine Y apenas están abriendo Y huele a Cotofa ¿Qué quieres negro? Negro ¿El vaso? Con la tapa negra Listo Listo, ya salimos a la película ¿Qué te pareció la película, Iván? Bien Bien, ¿qué? Bien Bien Lloré Ya se me poteó el maquillaje Es que lloré como... No voy a spoilear a nadie Spoiler Aquí en este canal no existe Sí lo existe También sí Ok Ey, sí lo existe ¿Qué? No, lloré Yo estoy haciendo miedo Porque si te relajé en el final ¿Cuándo? Hace cuatro años ¿Te estaban bailando? Sí No No, eso no es el final Ok Ahí estoy sudando Se caló allá adentro Tú también estás sudando No, vale Y se hace así Me están muriendo Ok Lloré Hasta más no poder Lloré mucho Moqué mucho Lloré Lloré, lloré Así que si te gusta Star Wars Y quieres llorar Tú vas y lloras Es gratis Y Disney 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 hace todo posible Disney su drama Disney le gusta meterle drama a todo Así que Ok Esa chica pensaba que no estaba tomando fotos ¿Viste la broma? ¿Sí? Sí Ok Pensaba que yo la estaba apuntando Ya que estoy grabando con el teléfono Entonces pensaba que yo la estaba tomando Ok Vamos a echar un paseito Por el Paseo Colón Y después nos vamos a trabajar Y después a casita Porque mañana es Noche buena Bueno Mientras que viene mi esposo No me gusta grabar con teléfono Me siento Aparte de De lo de la garganta Pues ya se me quito la fiebre Tuve fiebre hasta ayer Como las 2 de la mañana Y esta mañana Me estaba medio quebrantando Estaba como en 37 y medio Que esa no es mi temperatura corporal Y bueno Esto fue Miren Esta se la hice mi mamá Ensalada Panes de jamón No están quemados Es una técnica nueva Están es dorados No Así parecen quemados Así están dorados Porque es una técnica Nueva Para que queden así oscuritos Pero No me gusta tan oscurito No sé Y allá está El cochino Así No Porque se me va a enfriar Este es un Desa Desalmuerzo Cena No De navidad No hemos desayunado No hemos almorzado Y vamos a cenar Ayaca Ayaca Esa Lo enseñé a navideño Porque voy a poner mi mamá Antes no podíamos ir a poner mi mamá Porque no teníamos carros Ahora tenemos carros Podemos ir a mi mamá Así que Vamos a comer Miren Le hice tapón a mi mami También Y le hice unas ayacas También Miren 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 We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a Happy New Year ¡Suscríbete al canal! Vimos a Star Wars el día 23, el 24 es la víspera de Navidad, porque aquí en Venezuela la celebramos antes, no sé por qué. Es cosa de traición. Y no seguí grabando, ese día se fue la luz en mi casa, en la casa de mi mamá. ¿Cuántas horas se fue la luz? No sé, como tres horas se fue la luz y de verdad que nos dañó un poco la celebración. En realidad, porque había demasiado zancudo, porque mi mamá siembra y tiene muchas plantas. Realmente donde hay plantas hay mucho zancudo. Y era incómodo porque sudamos demasiado, hacía demasiado calor. El aire estaba muy seco, había mucha humedad en el ambiente, era la cosa, y sin brisa. Y de verdad fue así como que, no sé, no disfrutamos como siempre, disfrutamos las Navidades, pero nos tocó, ¿qué vamos a hacer? Así que después cuando llegó la luz, lo que hicimos fue orar, cenar y hablar. Hablamos, eso sí, hablamos muy agradablemente. Pero fiestas así como, dale pa' abajo, no tuvimos, gracias a la luz y al gobierno y sus malas políticas. Porque siempre en estas fechas nos recuerdan, o sea, tú vives en Venezuela, baby, toma, no hay luz. Al menos hubo agua ese día no es baño, pero no hubo luz. Pero estamos vivos y tengo a mi mamá viva y tengo a mi papá vivo y a mi padrastro vivo también tengo, que está casado con mi mamá. Y lo pasamos muy bonito, muy lindo. Ya las Navidades no son lo que eran porque mis hermanos ya no están con nosotros. No se fueron al cielo hasta ahí en España, que es como el cielo. Si lo comparas con Venezuela, ellos están en el cielo. Allá no se fue la luz. Ellos estaban en España y claro que no es lo mismo porque nosotros solemos ser una familia unida, que celebramos unidos. Y estas emigraciones lo que han traído es que pasemos Navidades diferentes. Solamente estaba mi mamá, mi padrastro y dos de mis hermanos y más nada. Y nosotros pues. Siendo que siempre hacíamos reuniones súper familiares, todos reunidos. A mí siempre me han atacado por esto. Cuando es que hablo con esto. Ay, para la gente emigra porque quiere cambiar. Mira, todo lo que ustedes quieran decir. Pero nosotros somos muy familiares. Y entonces, que no esté la familia es algo bastante difícil. Quiero que me comenten allá abajito, en los comentarios. Si ustedes, verdad, se sienten, los que han emigrado. Porque hay muchos turistas que, mira, yo emigré a Colombia, yo emigré a España, yo emigré. Si todos ustedes que han emigrado se han logrado adaptar a que ya la familia no está reunida. O sea, si con el tiempo olvidan toda esa sensación de alegría, de todos reunidos. Si se logra olvidar. Si se logra olvidar y sigues adelante y como si nada ha pasado. Porque para nosotros es algo muy reciente. Y aunque ellos ya tienen ya, este es el tercer año que no están con nosotros. Pero se sigue sintiendo el vacío, pues, del bochinche, el desorden. Después del 25 nos vamos a la playa. Todas esas cosas que se pierden en el camino. Y que, como dijo mi padrastro, y no le voy a quitar la razón, ya nada es lo que era. Porque por mucho que tú estés detrás de un teléfono, que no pudieron estar porque no había luz. Detrás del teléfono no pudieron estar. Pero por mucho que estén detrás del teléfono, ver crecer a las niñas, al niño, o sea, a mis sobrinitos, a sus nietos. A través de un teléfono no es lo mismo que el calor humano que están aquí. Que ven, que te conocen, los chamos solamente. Ah, está mi abuela, está mi tía Abuela. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Está mi otra sobrina que vive en Colombia. Este, que se fue, que emigró con su mamá hace dos años. Y mis hermanos que se fueron a España. Y ha sido, bueno, primero fueron a Ecuador, después a España. Ustedes saben la historia. Si eres un turi nuevo, soy, mi familia ha emigrado. Y ha sido un tema difícil porque los venezolanos no somos personas que emigramos. Nosotros éramos los que viajábamos para conocer, para ser turistas, más no para quedarnos en ningún país. Porque siempre estábamos arraigados a esta tierra. Bueno, yo estoy arraigada a esta tierra porque yo no me he ido, yo estoy aquí. Pero, de verdad, por eso es que nos golpea tanto. Me despido, turistas. Les voy a desear un feliz año nuevo. Porque esto lo van a ver, pues, en víspera año nuevo. Gracias por todo su amor por este año. Que han tenido paciencia para con esta familia que se perdió, se perdió entre tantas cosas difíciles que hemos vivido este año. Que ha sido un año así. Madre, ay, mamá, mueres, ay, ya estamos libres, ay, mamá, mueres. Y gracias a ustedes por la paciencia. De siempre escribirme correos, mensajitos, Penny, te extrañamos. Y el 2020 va a ser un año diferente. Y voy a trabajar para eso. No es que de la nada va a pasar así. Voy a trabajar para que sea un año diferente. Los quiero. Feliz año, turistas. Los aloviu. Chao.